¿Qué clase de pueblo abandonado es este? Este es un sitio muy raro. Fíjate bien, hasta el cartel está quemado. Todas las casas están abandonadas y la gente también se ha marchado. ¡Es como un pueblo de película de terror! ¿Acaso estamos en Silent Hill? ¡Y la salida! ¡Corramos! ¡Para! ¿Acaso corremos hacia la muñeca? ¡La muñeca está allí y nosotros corremos hasta el pueblo! ¡Pues venga! ¡Fíjate! ¡Todas las casas están abandonadas! ¡Aquí no hay gente! ¡Tiraron todas sus cosas a toda prisa y huyeron todos! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Igor! ¡Yo creo que podemos escondernos en una de estas casas! ¡Y seguro que la muñeca no nos encontrará por aquí! ¡Mamá, es muy mala idea porque son casas particulares! Sí, tienes razón. No podemos entrar en casas ajenas, pero la gente se fue de aquí por algo. Creo que es peligroso que nos quedemos aquí. ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Mamá, es la muñeca! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Huyamos! ¡Date prisa! ¡Ven! ¡Silencio! ¡Si se da cuenta, entonces estamos acabados! ¡Vámonos de aquí! ¡Mira! ¡El cartel está quemado por el sol! ¡Aquí ya no queda nada! ¡No hay ni rastro de la gente! ¡Gigor, si no se encuentra aquí, esto se pondrá muy feo! ¡Mira esa casa abandonada! ¡Hasta las ventanas están rotas! ¡Yo no pienso entrar en una casa abandonada! ¡A mí también me da miedo! ¡Pero qué hacemos! ¡Vayamos para allá! ¡Venga! Mamá, yo creo que sí que podríamos escondernos aquí. ¡Además, la puerta está abierta! ¡La verdad es que no me gusta nada esta idea! ¡Venga! ¡Oh! Fíjate, parece que la gente se ha ido hace poco. Bueno, puede que haga un año. Está todo muy sucio, pero el mando a distancia sigue ahí. Si hay hasta una televisión, podemos escondernos aquí y encima ver la tele. ¡No! ¡Es una mala idea! ¡Vayamos de aquí! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡Vámonos corriendo a otro sitio! ¡Oh! ¡King Kong! ¡King Kong! ¡Oye, tienes que ayudarnos! ¡La muñeca vuelve a perseguirnos otra vez! ¡Hola a todos, chicos! ¡Estamos en la granja de perros! ¡Mirad qué preciosos que son! ¡Anchar! ¡Anchar! ¡Malé! ¡Malé! ¡Anchar! ¡Calameo! 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 ¡Anchar! ¡Anchar! ¡Chicos! ¡Si vosotros sabéis cómo se llama esta maravilla de raza de perro, ponedlo en los comentarios! ¡Chicos! ¡Si os gustan estos perros, por favor, dadnos un like al vídeo! ¡Eso! ¡Y no os olvidéis de escribir en los comentarios qué raza de perro es esta! ¡Chicos! ¿Sabéis qué? ¡Dicen que también hay un King Kong enorme en este parque! ¡Y tenemos muchísimas ganas de verlo! ¡Acompañadnos! ¡Mirad! ¡Ahora mismo vamos a darles de comer! ¡Pero mirad qué monos! ¡Si es que son una preciosidad! ¿Tú también quieres a que sí? ¿Y tú? ¿A que tú también quieres? ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Qué dientes! ¡Toma! ¡Te daré uno más, pero solo si me ayudas a luchar contra King Kong! ¡Uy! ¡Pero mira qué impacientes! ¡Qué graciosos y qué grandes son! ¡Te lo has comido todo! ¿No me has hecho caso? Bueno, yo también te lo he dado, bonito. Bueno, chicos, nos vamos ya mismito a buscar al King Kong gigante. ¡Es un Mega King Kong, ¿verdad? ¡Un Mega King Kong! ¡Qué miedo que da ese grandullón! Oye, ¿tú crees que nos van a ayudar los perros? Yo creo que sí. Mira cómo bruñe. Está centrado en su objetivo. Sí, sí, sí. Chicos, ahora mismo estamos en medio de una auténtica jungla. Según la información que tenemos, puede que aquí haya un King Kong salvaje. Así que ahora nos vamos a ir a comprobar si de verdad hay un King Kong viviendo en este parque. ¡Escóndete! ¡He visto a alguien! ¡Parece King Kong! ¡Escóndete aquí rápido! Pues parece que no es King Kong. Es solamente un búfalo. ¡Sólo que este búfalo no es un búfalo normal! ¡Mirad qué fuerte es! ¡Y qué cuernos tan extrañísimos tiene! ¡Chicos, si ya habíais visto antes este animal, escribidlo en los comentarios! Mamá, ¿tú crees que puedo acariciarlo? A mí me da que no es muy buena idea. Mejor será que no. Fíjate bien. A este no hay quien lo acaricie. Ahora mismo está muy ocupado comiendo. No creo yo que le haga mucha gracia que lo toques. Chicos, mirad a esta otra vaca tan rara que se ha hecho. ¡Una especie de corona! ¡Vaya, qué bonita! Y también tiene pendientes. Sí, efectivamente, tiene pendientes y una corona. ¡Es una maravilla! Sí, es verdad, los toros están genial. Pero realmente nosotros hemos venido aquí a buscar a King Kong. Cierto, queremos encontrar al King Kong salvaje que dicen que está en el parque. Pero me parece que solo vamos a poder cruzar este río por ese puente colgante. Y todavía tenemos obstáculos que superar. Y tendremos que superarlos todos ellos. Chicos, ahora voy a cruzar por este puente colgante. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos un like. ¡Gigor, vamos allá! Chicos, primer obstáculo superado. Chicos, esto no lo hagáis, solo lo hacemos los profesionales. Chicos, nos hemos adentrado en lo más profundo de la jungla y vamos a superar el último obstáculo de todos. Pues vamos a encontrarnos con el salvaje King Kong. Tenéis que ver el video hasta el final del todo porque queremos que seáis vosotros los primeros en verlo. ¡Nunca elijáis el camino fácil! Elegid vuestro camino y no tendréis rival. ¡Mira! ¡Ahí delante hay un puente! Pues vayamos para allá. ¡Venga! Esto de aquí es un puente. Y aquí hay una señal de peligro. Si cruzamos este puente, deberíamos acabar viendo a King Kong. ¡Mamá! ¿Oyes eso? Si cruzamos el puente, seguro que veremos al King Kong salvaje. ¡Tenemos que cruzarlo! ¡Mamá! Este de aquí es el auténtico río Amazonas. ¡Estamos en medio de la jungla! Y mira, yo creo que por aquí alrededor hasta hay cocodrilos. ¡Como nos caigamos vamos a tener un buen problema! ¡Mamá! ¡Me parece a mí que este puente es bastante inestable! ¡Sí que es inestable! ¡Mira allá abajo! ¡Mamá, mira! ¡Hay peces gigantes allá abajo! ¡Madre mía! ¡King Kong! ¡Es King Kong! ¡Chicos, estoy segura de lo que he visto! ¡Se ha escondido por ahí entre los arbustos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Está ahí! Creo que no se ha fijado en nosotros. Aún no lo he visto bien. Vamos a acercarnos un poquito más para poder verlo bien y enseñárselo a nuestros amigos. ¡Vamos! ¡Oh, fíjate qué grande que es! ¡Vamos a acercarnos todavía un poquito más! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oh, fíjate qué grande que es! ¡Uy! ¡Parece que nos ha visto! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Hay un puente! ¡Podemos cruzar hasta el otro lado! ¡Tenemos que ir corriendo hasta donde están los perros para pedirles ayuda! ¡Rápido! ¡Mira eso de ahí! ¡Parece una especie de caseta! ¡Intentemos escondernos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos esconderemos aquí y vigilaremos bien! ¿Estas cabras son de alguien? ¡Da igual! ¡Son cabras domésticas! ¡No nos van a hacer ningún daño! ¡Y no como aquel gigantesco King Kong que además es salvaje! ¿Entiendes? ¡Sí! ¡Ha pasado corriendo! ¡Huyamos ahora! ¡Bajemos por aquí! ¡Corramos! ¡Allí! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Es King Kong! ¡Tienes que ayudarnos! ¡King Kong viene corriendo hacia nosotros! ¡Ve a por King Kong! ¡A por él! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Vamos! ¡Es un gorila y muy grande! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Pero si resulta que no es de verdad! ¡Qué susto nos ha dado! ¡Caray! ¿Quién nos habrá gastado una broma así? ¡Fíjate qué tamaño tiene su mano! ¡Fíjate qué tamaño tiene su mano! ¡Toma! ¡Cata crack! ¡Se acabó! ¡Nos fulmina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplastarnos solo con un dedo! ¿Crees que nos aplastará? ¡Yo creo que no! Bueno, vamos a ver qué más cosas hay por aquí. ¡Eh! ¡Vamos donde las ovejas! ¡Vale! King Kong, King Kong, King Kong... ¿Dónde estás, King Kong? ¡Uh! ¡Ya sé lo que hay que hacer cuando uno tiene mucho miedo! ¡Hay que contar ovejas! ¡Una ovejita! ¡Dos ovejitas! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Ah! ¡Eso no ayuda en nada! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pero mira quién está ahí! ¡Son dinosaurios que ya se extinguieron! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, deprisa! ¡Pues tampoco es real, aunque la verdad es que lo parece un poquito! Dime, ¿alguna vez has visto tú un dinosaurio de verdad? ¿Cómo lo voy a haber visto? ¡Oh! ¡Mira qué molino hay ahí, Jigor! ¡Es como estar en una película de terror! ¡Vamos a verlo! ¡Resulta muy impresionante de cerca! ¡Fíjate! ¡Es enorme! ¡Y muy chulo! ¡Es tremendo! ¡Me pregunto quién habrá podido ser capaz de hacer un dinosaurio así! ¿Qué es eso? ¡Cochila! ¡Pero de dónde ha salido! ¡Madre mía! ¡Tenemos que irnos corriendo ya! ¡Rápido! ¡Date mucha prisa, que nos persigue Godzilla! ¡Gochila en la ciudad! ¡Corred, ovejitas! ¡Mamá, espera! ¡Tenemos que subir más alto para averiguar las coordenadas exactas de Godzilla! ¿Y dónde subimos más alto? ¿Dónde? ¡Se van por allí! ¡Corramos! ¡Mira qué preciosidad, Igor! ¡Si no fuera por ese Godzilla loco! ¡Mira eso! ¡Kincon ha cobrado vida! ¡Pero esto no puede ser verdad! ¡Mamá, nos tenemos que esconder corriendo en algún lado! ¡Mira allí! ¡Veo granjas! ¡Corramos hacia allí ya mismo! ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Habías visto alguna vez un ciervo en un país tan caluroso? ¡Es un ciervo de verdad! ¡Es un ciervo de verdad! ¡Y mira qué bueno es! ¡Como los de Papá Noel! ¡Corre! ¡Vamos, date prisa! ¡Chicos! ¡Tenéis que huir de aquí urgentemente! ¡Hay un gorila que está luchando contra Godzilla! ¡Os dais cuenta! ¡Pero os dais cuenta! ¡Tenéis que correr! ¡Corred! ¡Huid ya! ¡Tenéis que iros de aquí! ¡Bonita, tienes que huir! ¡Te tienes que ir de aquí! ¡Daos prisa! ¡Os estoy diciendo que tenéis que huir de aquí! ¡Tú y yo podríamos escondernos justamente aquí! ¡Esto es como una jaula gigante para pájaros! ¡Podríamos escondernos aquí los dos! ¡Mira! ¡Halá! ¡Qué bonitos son! ¡Pero qué cosa más bonita, Jigor! ¡Mira cuántos loros hay por aquí! ¡Y son todos de diferentes colores! ¡Qué bonitos! ¡Mira el que he cogido! ¡Y se ha dejado acariciar! ¡Qué bonitos! ¡Se están peleando! ¡Nos peleéis! ¡Qué pajaritos más bonitos tenemos por aquí, Jigor! ¡Y este se ha posado aquí! ¡Fijaos! ¡Qué sitio más chulo! ¡Hemos podido escondernos aquí y encima dar de comer a los pájaros mientras King Kong y Godzilla se pelean entre ellos! ¡Qué bonitos! ¡Qué monada! Chicos, mirad qué bonitos son estos loros de aquí. ¡Tengo un montón de loros! Si te gustan los loros, por favor, déjanos un like. Está tranquilo. ¿Y dónde está King Kong? ¿Y dónde está Godzilla? ¿A dónde habrán podido ir? Mamá, fíjate, King Kong no se mueve. ¿Qué era entonces ese ruido? Yo no entiendo nada. ¿Dónde está Godzilla? Sé que lo he visto seguro. Vamos a acercarnos más. Vale. No hay duda, ese es King Kong. Mira, acerquémonos más. ¡Vamos! Mamá, parece que King Kong ha decidido ayudarnos con Godzilla. Desde luego, pero ¿dónde se ha metido Godzilla? Chicos, escribidnos en los comentarios dónde creéis vosotros que se ha metido Godzilla. ¡Pues hemos llegado! ¡Qué maravilla! Cojamos la maleta. Vale. Y ahora, a registrarnos. ¡En marcha! Uf, qué calor. ¿Pero esto qué es? ¿Acaso ese es nuestro hotel? Mamá, en la foto era distinto. ¿Tú crees que esto será alguna broma pesada? ¿Pero qué es si está abandonado? Mamá, nada de broma pesada. Al revés, mola vivir en un hotel abandonado. No pienso pasar aquí la noche. Jigor, si ni siquiera se ve un solo alma. Escucha, seguro que has vuelto a confundirte. Tú quédate aquí, que yo voy a echar un vistazo, ¿vale? ¿Por qué tengo que quedarme? Pues porque sí. Si te digo que te quedes aquí es por tu seguridad. Y además, tienes que quedarte cuidando la maleta. Vale. Estoy completamente segura de que aquí no puede vivir nadie. Es obvio que aquí hace tiempo que no funciona nada. Está en un estado lamentable. ¿Cómo ha podido la agencia hacernos una reserva aquí? En un hotel abandonado. Yo es que no entiendo nada. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? Jigor, aquí no hay nadie. Hemos venido para nada. Ha tenido que ser un error. Bueno, pero ¿qué hay? ¿Cómo que qué hay? Pues no hay nadie. Está todo cerrado. Me parece a mí que aquí está todo cerrado. De momento, vamos a meter la maleta en el coche. Vale. Y echaremos un vistazo. Ya he guardado la maleta. Jigor, dime, ¿qué hacemos? Mami, busquemos a gente y les preguntamos si este es el hotel. Me parece bien. Mamá, este es nuestro número. ¡Qué gracioso! Pues quédate tú a vivir aquí. Vaya, por fin veo signos de civilización. Mira lo que tú decías. Anda, vamos. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Subamos. Venga. ¿Pero esto de qué va? ¿Dónde se ha metido la gente? Mamá, a lo mejor nos han dejado la llave de la habitación por aquí. ¿Tú crees? Busquémosla. A lo mejor nos dejaron la llave y se fueron. Es posible que hicieran eso. Haremos lo siguiente. Tú buscas la llave por allí y yo por aquí. Vale. Si pasa algo, me llamas. Ok. Quizá la llave esté por aquí. ¡La llave! ¡Mamá, tengo la llave! ¡La he encontrado! ¡Bien hecho! ¿Qué número es? La 108. ¿107? ¿108? ¡La 108! ¡Es nuestra llave! ¡Uf! La verdad es que ya empezaba yo a preocuparme. ¡Entremos! Llegué a pensar que ni siquiera entrábamos. Pero, ¿qué es esto? Tiene que ser una broma. ¿Nos la habrán jugado? Yo qué sé. Yo duermo aquí. ¡No! ¿Tú ahí? Pues entonces me quedo yo esta, ya que estamos tan coordinados. Pues no, para mí... Decididamente no podemos quedarnos aquí. ¡Qué fuerte! ¡Esto es una barbaridad! ¡Pero si hemos pagado y todo! ¿Por qué nos habrán hecho esto? Al menos podían habernos limpiado la habitación. Siéntate aquí y espérame. Necesito lavarme las manos después del viaje, ¿vale? Vale. ¿Me acompañas? Voy luego. Pues entonces espérame aquí. Vale. ¿Qué es lo que suena? Jigor, ¿eres tú? ¿Jigor? ¿Qué pasa? ¡Mamá! Jigor, hay un... ¿Qué? Hay un esquivitoilet. ¿Qué es un esquivitoilet? Es el váter que tiene una persona adentro. Vamos a verlo. No tengas miedo. Vamos a ver qué es. Veamos. ¡Ah! ¡Eh! Estás asustando a mi madre. ¡Para ya! Se acabó. He pulsado el botón y se ha ido por el retrete. Ahora comprendo por qué está abandonado este hotel. ¿Cómo puede vivir gente aquí habiendo un esquivitoilet? Vámonos. Espera. Mamá, ¿qué es? Se oye música del esquivitoilet. ¡Corre! ¡Rápido! Espera. No puedo más. Estoy agotada. ¿Dónde está nuestro coche? Mamá, ¿quién es ese? ¡Es un esquivitoilet! ¡Huyamos! ¡Ahí está la recepción! ¡Entremos! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Tenéis un esquivitoilet! Jigor. ¡Aquí no hay ni Dios! ¡Está todo vacío! En realidad esto es un hotel abandonado y aquí dentro vive el esquivitoilet. También está cerrada, pero vamos a ir probando todas las puertas. Chicos, aquí está pasando algo. La puerta está cerrada y la ventana está rota. Comprobemos el resto de puertas. Voy a intentar abrir esta puerta de aquí y confío en poder conseguirlo. Todo esto antes estaba lleno de gente, pero han debido de marcharse corriendo hacia alguna parte. Estos edificios están abandonados, pero están todos en muy buen estado. Fijaos, antes había aquí una tienda. No sé qué es lo que pasaría por aquí, pero desde luego no va todo tan bien como debería. Y queremos comprobar y averiguar si realmente existe el Cabeza de Sirena o es todo una invención. ¡Chicos, comprobemos esta puerta! ¡Oh! ¡Está abierta! Fijaos, esta antes era la habitación de alguien. Pero se han llevado todos los muebles. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué clase de sitio es este? ¡Gigor, no me gusta estar aquí! ¡Está muy oscuro! ¡Vámonos de aquí! Ya, mamá, pero queremos encontrar al Cabeza de Sirena. Queríamos, sí, pero ya no. Y yo me largo de aquí, pero que ya mismo. ¡Corre, sígueme! ¡Tenemos que escondernos en algún lado! ¡Entremos aquí! ¿Qué es esto? ¡Mira eso! ¿Son perros o vete tú a saber? ¡Son ovejas! ¡Mira! ¡Parece como si fueran de verdad! Yo creo que es mejor no tocar nada con las manos. Pero fíjate en todo. ¡Eso es un reloj antiguo! ¡Chicos, mirad! ¡Aquí hay un teléfono antiguo! Antes se llamaba con esto y se colgaba justamente aquí. Y decían... ¿Aló? ¿Oiga? ¿Cabeza de Sirena? ¡He oído un ruido! ¡Suena como un Cabeza de Sirena! ¡Jigor, vámonos de aquí! ¡Mira! ¡Es un viejo molino! ¡Escondámonos allí dentro! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡La puerta está cerrada! ¡Corramos a otro sitio! ¡Corre! ¡A lo mejor no se ha caído ella sola! ¡Sino que ha sido el Cabeza de Sirena el que la ha tirado! ¿Qué os parece? ¡Jenny! ¿Quién ha sido? ¿De verdad habrá podido ser un Cabeza de Sirena? ¿Jigor, la viste caerse? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Ahora estás toda sucia! ¡Mírate cómo estás! ¡Es un Cabeza de Sirena! ¡Corramos! ¡Rápido! ¡Mamá, escondámonos en esta caseta para perros! Pero bueno, ¿a quién se le ocurre poner una caseta para perros en el agua? ¿Qué perro va a vivir en el agua? ¿Acaso habíais visto alguna vez una caseta de perros en el agua? ¡El Cabeza de Sirena no se encontrará aquí! ¿O crees que no la encontrará? ¡Busquemos otra casa! ¡Escondámonos en esta casa que hemos encontrado! ¡Aquí fijo que el Cabeza de Sirena no nos encuentra! ¿Oyes ese ruido? ¡Aquí fijo que el Cabeza de Sirena no se encontrará aquí para que no nos vea el Cabeza de Sirena! ¡Está ahí! ¡Escóndete! ¡Se han cerrado las puertas! ¿Qué está pasando? ¿Quién ha cerrado la puerta, Jigor? ¿Qué hacemos ahora? ¡Un Cabeza de Sirena! ¡Agáchate! Parece que ya ha pasado. ¡Mira! Seguramente fue el viento lo que cerró las puertas. ¡Uf! ¡Menudo susto me he llevado! ¡No te puedes hacer ni una idea! ¡Venga, ya se ha ido! ¡Shh! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Gracias! ¡Huyamos! 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 ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Que alguien nos abra! ¡Socorro! ¡Oh no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Ese es Godzilla! ¿Pero por qué se habrá asustado? ¡Yo sé quién puede ayudarnos a salvar el mundo de la destrucción! ¡Es King Kong! ¡Gigor, tú eres el único que puede convencerle para que nos ayude! ¡Vámonos al parque! ¡Mamá! ¡Claro que voy a intentar convencerle! ¡Pero yo creo que no va a querer escucharme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que irnos de aquí urgentemente! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 láser. Jigor, a mí no me hace ningún caso. Tienes que pedírselo tú. Eres el único al que va a hacer caso. King Kong, ayúdanos, por favor. Recuerda que antes nos ayudabas. Tienes que volver a ayudarnos. Godzilla nos está persiguiendo sin darnos tregua. King Kong, anda, ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos de verdad. ¡Godzilla! ¡Nuestro King Kong amigo ha vuelto a la vida! ¡Puede pelear contra Godzilla, pero Godzilla también tiene mucha fuerza! ¡Vámonos de aquí volando! ¿Qué? ¡King Kong ha perdido! ¡Y Godzilla viene directo hacia nosotros! ¿Qué? ¡King Kong, ayúdanos! ¡Godzilla nos persigue! ¡Ven! ¡Date mucha prisa! ¡Tenemos que escondernos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira! ¡King Kong va a alcanzar a Godzilla! ¡Me pregunto qué es lo que pasará! ¡Me pregunto si podrá enfrentarse a él y vencerlo! ¡Yo creo que sí que podrá! ¿Y dónde se habrá metido King Kong? ¡Corramos! ¡Ha habido una explosión! ¡King Kong! ¿Qué le ha pasado a King Kong? ¡Algo le ha pasado a King Kong! ¡Y esto ha sido obra de Godzilla! ¡Vayamos a ver qué ha pasado! ¡King Kong! ¡Por favor, sigue con vida! ¡Te lo suplicamos! ¡Y derrota a King Kong! ¡Gracias, King Kong! ¡King Kong! ¡Muchas gracias por tu gran amabilidad! ¡Hola a todos, chicos! ¡Seguro que no os imagináis a quién tenemos hoy con nosotros! ¡El vídeo de hoy va a ser totalmente diferente! ¡Por eso no olvidéis suscribiros a nuestro canal y ya le estáis dando a un like! ¡Tachán! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! Chicos, quiero que escribáis el nombre vosotros mismos. A ver si conocéis a las blogueras. ¿Lo habéis escrito? ¡Claro que sí! ¡Ya es Luca Sunshine! ¡Gigor, me apetece jugar con tu perrita! ¡Venga, vamos, ven! ¡Cógelo! ¡Jenny! ¡Jenny, mira esto! ¡Te voy a lanzar un hueso! ¡Ve por él! ¡Se lo has lanzado tan lejos que aún no ha llegado! ¡Pues puedo lanzárselo mucho más lejos! ¡Gigor! A mí esto no me gusta nada. Ya han pasado cinco minutos, le habría dado tiempo a llegar a la luna. Es verdad que ha pasado mucho tiempo. ¡Mamá! ¡Jennifer ha desaparecido! ¿Qué? ¡Jenny! 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 ¿Dónde estás? ¡Jennifer! ¿Dónde estás? ¿Dónde se habrá metido? ¡No la veo! ¡Jennifer! ¡Jenny! ¡Mirad ahí! ¡Está su hueso! ¡Callad! ¡Jennifer está lloriqueando! ¿Lo oís? ¡Sí, la oigo! ¡Jennifer está llorando! Escuchad, es verdad, se la oye desde donde se haya escondido. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Veis eso? ¡Allí hay bastante gente! ¡Eh! ¡Devolvédnos a Jennifer ya! ¡Eso! ¿Y por qué caminan como zombies? Es que parecen zombies. ¡Chicos! ¡Son zombies de verdad! ¡Huyamos! ¡Corre! ¡Venga, vámonos! ¡Daos mucha prisa! ¡Chicos, por aquí! ¡Seguidme! ¡Mamá! ¿Y Jennifer qué? ¡Tenemos que ir a salvarla! ¡No te preocupes! ¡Que algo se nos ocurrirá! ¡Quedaos aquí que voy a por los nerfs! ¡Un hurra por los nerfs! ¿Sabéis cómo usarlos? ¡Sí! ¡Claro que sabemos! ¡Vamos a cobijarnos allí! ¡Chicos, escuchad! He oído que a los zombies no les gusta el color rojo, así que comprobad si vuestro botón de suscripción está en rojo. Si no está en rojo, haced clic rápidamente para que se ponga gris. Si todos hacemos clic en el botón rojo, los zombies no se multiplicarán. ¡Chicos, ha funcionado! ¡Seguid haciendo clic en el botón si todavía no se os ha puesto gris! ¡Mamá, me he quedado sin munición! ¡Tienes más balas! ¡No! ¡A mí también se me están acabando! ¡Gigor, coge el mío! ¡Lo cojo, lo cojo! ¡He hecho lo que he podido! ¡Los nerfs no funcionan y los zombies no hacen más que multiplicarse! ¡Hullamos! ¡Voy! ¿Por qué corremos tanto si ellos apenas mueven las piernas? ¡Vamos, Irina! ¡Date prisa! ¡Irina, corre! ¡Vamos! ¡Ya lo habéis visto! ¡Apenas mueven las piernas! ¡Los nerfs no los detienen! ¡Necesitamos algo más potente! ¡Escuchad! ¡La casa del cabeza de sirena no queda lejos y allí tiene un arma mucho más grande! ¿Lo dices en serio? ¡Sí! ¡Venid y os lo enseño! ¡Vamos! ¡Venga, daos prisa! ¡Es ahí! ¡Uf! ¡Casi no llegamos! Esta es la casa del cabeza de sirena. Lo he visto por aquí muchas veces. Tenemos que averiguar cómo atraerlo y hacer que nos persiga. A lo mejor podemos hacerle salir por las buenas. ¿Cómo que por las buenas? ¡Es un cabeza de sirena! ¿Por qué vamos a hostigarlo si podemos intentar hacerlo amablemente? Yo opino igual. Hay que intentarlo por las buenas porque no quiero imaginar hostigar a ese gigantón. ¡Cabeza de sirena! ¡Ayúdanos! Los zombies se llevaron a nuestra perrita y nuestros nerfs están inservibles. ¡Ayúdanos! ¡No! ¡No hay más remedio que hostigarlo para que salga! Chicos, por favor, dejadnos un like. Necesitamos vuestra ayuda. ¡Os necesitamos de verdad! No olvidéis suscribiros a nuestro canal. ¡Vámonos! ¡Jope, es enorme! ¡Tú persíguenos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Mi pequeña Jennifer! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hurraera! ¡Ah! ¡Menos mal que todo ha acabado bien! ¡Qué fastidio! ¡Cómo me duele la pierna! ¿Por qué me miráis así? ¿Acaso estáis dando a entender que también me convertiré en un zombie?